Yo recuerdo cuando llega aquella película, incluso alguna vez vi una película en la televisión donde era como de live action, como los muñequitos eran como de tela y demás que cobraban vida cuando nadie los veía. Y esa misma idea la llevaron la banda de Pixar a un nivel mucho más alt, que fue Toy Story. Yo recuerdo que era un chamaco y cuando nos dimos cuenta de la calidad de dibujos que tenía, era impresionante. Y además las voces que eligieron, que hay que aclarar una cosita, siempre son actores de gran renombre en Estados Unidos, pero ellos graban primero la voz y después sobre eso hacen la animación. Aquí es al revés, aquí los actores mexicanos tienen que empatar la actuación de estos brothers para que no desentonen. Entonces estaba Tom Hanks, ¿no? Estaba Tom Hanks, que era Woody, estaba Tim Allen, que era Buzz Lightyear. Y entonces llega aquí a México esta película, la primera que es Toy Story, y usted se queda con Woody, el vaquero. Pues resulta que yo tampoco iba para ese personaje. ¿Por qué? Porque a mí me había llamado Don Pancho Colmenero, que fue el que dirigió la película, que fue el que me invitó a participar en el casting. También saludos a Don Pancho, un queridísimo y respetadísimo director y gran maestro de muchos de nosotros. Resulta que Don Pancho me habla para hacer el casting para Buzz Lightyear, porque mi voz se presta más para Buzz. Porque es más gruesa, ¿no? Sí, ya me supongo al infinito y más allá, más heroico y todo esto. Entonces ya me fui para el estudio. Llegué y me dice, pues mira, es este personaje, es un astronauta, que resulta que no es un guardián espacial, él se cree es guardián espacial, pero es realmente un juguete y no sé cuánto. Ya me dio la explicación más o menos somera. Y me dice, pues mira, es aquel, entonces ya salió, vamos a ver la escena. Entonces ya la vimos y todo esto. Y según yo, pues ese iba a ser el protagonista de la película, ¿no? Y bueno, pues ya me pulí en mi casting para Buzz Lightyear y ya lo terminamos. Y luego me dice, oye, Carlos, antes de que te vayas, sí. Hay otro personajito por ahí que también es estelar, pero el de los actores que llamé, que eran cinco, no llegó uno, no va a venir, ya me avisó que no llega. Entonces, para que no se vaya vacío ese casting, pues para llenar el expediente, pues una voz la que tú quieras ahí. Pues ¿cuál es, don Pacho? Pues ese vaquero flaco, mira, a ver, Polo. Aparece ahí el vaquero flaco y le digo, ay, pero ese no me va, don Pacho, vean. Está muy bueno, está muy... Sí, 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 volancho, flaquito. Sí, flaquita, sí, la voz es. Ñanguito. Y entonces, este, me dice, no, ponle la voz que quieras, no, total, tú vienes para Buzz, nada más es para cubrir el expediente. Bueno, está bien. Entonces ya le hago la voz ahí con la escena esa de abajo del tráiler, ¿no? De que, ¡Vos eres un juguete! ¡Un juguete para niños! Ahí hice esto. Y es cuando ya se quedó el casting, ni siquiera lo dejé en sincronía ni nada y se fue. Total, me llaman a los días, dos semanas, tres semanas, y me dicen, ¿te quedaste con el personaje que viniste a hacer casting? Y me dije, ¡ah, hermosa! Total, llego ahí al estudio, ya estaba la gente de Disney, que venía de los Estados Unidos, ya estaba todo preparado. Y entonces ya, pues bueno, vamos a ver, pues ponte luz, Lorenzo, que era el ingeniero de hoy. Entonces ya se pone y aparece el vaquero flaco. Entonces le digo, oiga, don Pacho, es que sí, no, no es. Pues fíjate que les gustó tu voz, mano. ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! También dentro de muchas cosas que has hecho, hay por ahí una de las cosas que más me preguntaron y me pidieron que habláramos. Era lo de Toy Story. Yo creo que ha sido, sí, ha sido uno de los temas más recurrentes dentro del doblaje, que siempre es tan polémico. Y con polémico quiero decir que es muy apasionado para todo, para lo bueno y para lo malo y para el escándalo y para la discrepancia y para las opiniones. Y bueno, lo que pasó con Carlos II siendo la primer voz de Woody, después tú tomando la batuta. Supuesto que sí, no me divertí así en años, pero es que le pertenezco a otra persona. Pues aquí lo ha platicado, bueno, aquí en los canones que hemos tenido, lo ha platicado varias veces Carlos. Pero también me encantaría saber tu opinión, cómo lo viviste del otro lado, porque obviamente mientras Carlos vivía una realidad, tú estabas viviendo otra. Así es. Y las historias se van complementando de diferentes perspectivas. Mira, número uno, tú le diste al clavo en esto. En muchas ocasiones, simplemente en este momento, yo estoy viéndote a ti y aunque estamos en el mismo momento, en el mismo lugar, tú estás viendo para el otro lado. Nuestra percepción de este momento es totalmente distinta. ¿Cuál es la realidad válida? Las dos. Así de fácil. Me decía un profesor de periodismo, no existe la historia, existen versiones de la historia. Ah, por supuesto. Y siempre, de repente, también la historia te dice que la historia le escribe el que la gana, lo cual no necesariamente es cierto. En el caso de Woody, fue muy chistoso. Se estuvo buscando voz mucho tiempo. Carlitos no había llegado a un arreglo que le conviniera a él o que le gustara o que le agradara. Yo no voy a hablar mal nunca de un compañero por perseguir este... Yo no voy a hablar mal de un compañero nunca, punto. Pero menos voy a hablar mal de una persona que intentó buscar una mejor remuneración para su trabajo. Sin embargo, debemos tener los pies en la tierra de que nuestro trabajo tiene un costo y tiene un tabulador. Si no nos parece, tenemos la libertad de no hacerlo y de decirse es que no lo acepto y adelante, estamos en nuestro total derecho. Pero eso no quiere decir que ese trabajo no se vaya a realizar con otra persona. De ninguna manera es venderse al mejor postor, ni mucho menos, porque sí te puedo decir que si a muchos fans les parece... A mí me publicaron como de repente decían, el Simi Woody, es decir, lo mismo pero más barato. Alguna vez hubo una página terrible que un compañero sacó y les contesté muy diplomáticamente. Si para ti se te hace poquito haber cobrado lo suficiente para irme en primera clase a Orlando, pagar un hotel de Disney durante 15 días, rentar un auto deportivo y gastar lo que se me pegó la gana, y todo me lo lleve con mi sueldo de Toy Story, pues yo no sé de qué tabuladores estamos hablando. Porque yo no me vendo barato, tengo muchos años haciendo esto, de hecho es muy curioso. Tengo los mismos años que Carlitos II haciendo esto. Nada más que yo empecé como niño, empecé más como adulto. Y entonces, cuando de repente empezaron todos estos ataques, sí hubo un momento en que fue incómodo, porque a ver, nosotros tenemos que entender que el producto no es nuestro. Yo voy a hacer voz de este ratoncito mientras el cliente diga. Capaz de que mañana le cambian la imagen y de repente Mickey Mouse ya es otra cosa distinta. No me atrevo ni siquiera a inferir cómo, pero es diferente. Lo mismo pasa con Woody. El cliente decidió no seguir negociando, se hicieron pruebas. Algunos compañeros dijeron, no, yo no voy y no la hago. Bueno, perfecto, te quedas fuera de la jugada. Hay otros 25 que sí la van a hacer. Y a final de cuentas, dijeron, a ver, vamos a ver. Woody es Tom Hanks. ¿Quién es Tom Hanks? Tom Hanks es también, aparte de Carlos II, Arturo Mercado. Pero don Arturo no puede porque la hace a Ham. Entonces, ah, pues perfecto, llámenle al Junior a ver si le pega, porque incluso Woody es más jovial y la voz de Tom Hanks sigue siendo una voz muy joven en inglés. No es una voz que esté cascada. Fui a hacer la prueba y le pegué. Y de repente un día me hablaron y pues sí, adelante. Yo no fui diciéndole a nadie, le quiero quitar el trabajo a un compañero. Es lo que mucha gente no ha entendido. Aparte tú no decides. No, por supuesto que no. Seguramente había más voces. Ah, no, se probaron. Yo creo que probamos como 50 actores, te lo juro. Hasta el menos pensado probó. Incluso hubo un Woody interino que grabó varios juguetes y shows de hielo y pues a él se le usó durante varios años. Y después de eso entró Toy Story, porque Carlitos ya había votado el personaje desde un juguete, porque no se llegó a un arreglo con él y lo grabó otra persona. Porque así sucede, como cuando dejas un comercial. Yo fui voz de Aeroméxico 10 años. Pues sí, y un día de repente, chin, ya oí un comercial que ya no era yo. Pues ni modo. Cambiaron de agencia de publicidad y tan, tan. Me hablaron y me dijeron, a ver Artur, vamos a grabar contigo. Grabé ambos tres comerciales, los grabé. Y al mes siguiente ya no era yo, ya no me volvieron a hablar. Perfecto, porque decidió el cliente o decidió la línea, era que yo ya no era su voz. Misma historia pasó en este caso. Y a veces, pues por desgracia, no quiero romperles o ponchar ese globito a algunos fans, pero no siempre sucede lo que los fans quieren. En muchas ocasiones sí, en otras no. Pues así fue, nada más. Y así hice Toy Story 3. Solo una cosa, si alguna vez visitan la guardería Sunnyside, díganles que Woody se fue a casa. Y de repente se rogó y se decía que si Toy Story 4, a ver chavos, en cuanto se escoge una voz para un personaje, va a ser de aquí en adelante. Hasta que obviamente se requiera otro casting. No se armó ningún casting. Nuestro, en ese entonces, director de marketing de Disney, cometió el craso error de haber ofrecido una prueba para Woody cuando nunca se planeó por parte de Disney Character Voices. Él le ofreció de modo personal a Charlie una prueba de que íbamos a probar él, yo y otros varios a ver en quién se quedaba Woody. Y de repente, pues él la prometió, dijo que se iba a hacer un casting, cuando jamás se puso sobre la mesa. Disney Character Voices International, desde los Estados Unidos, jamás pidió el casting para Woody. El señor, pues ya le dijeron bye bye de la compañía, ya no estaba en la compañía. Y entonces la nueva directora creativa dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Va a haber casting para Woody? Sí, no, no tenemos orden de Disney Character Voices International, yo no sé, este hombre donde lo prometió, cometió un grave error. No, no va a haber ninguna prueba. Nuestra voz a probar es Arturo Mercado, y se acabó, Mercado Junior, y se acabó. Y pues no hubo nunca tal, ¿no? No, 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 iba a ponerlos en el ático. ¿El ático? ¿Y qué hacíamos en la esquina? Fue una equivocación. Bueno, total, terminamos la película y todo esto, y resulta que es el mandarríazo la película. La primera película hecha por computadora, en animación por computadora, y resulta que ni siquiera, yo creo que ni Pixar pensó que fuera a tener tal éxito, porque no habían mandado a hacer merchandising de nada. No había muñequitos, ni tazas, ni pantuflas, ni nada de todo lo que hay ahora, no había nada. En el año 2000 llega la película 2, Toy Story 2, y entonces me hablan de Disney para negociar. Entonces yo ya quise cobrar un buen presupuesto, porque ya sabía el éxito de la película. Y entonces me hablan para negociar, y me ofrecen la dirección de la película. ¡Wow! Entonces dije, sí, por supuesto, ya acepto la dirección de la película. ¡Manos en alto! ¿Por qué cambió la voz de Woody? Mira, y eso... Tuviste que ver... Yo tomé la decisión. Ok. Yo tomé la decisión, no, eso es totalmente... Lo que te pueda decir Carlos, o lo que te pueda decir Arturo, no sé qué te han dicho, pero puede ser cierto, ambas versiones, ¿no? Pero hay una perspectiva distinta, muy distinta, porque tú ves el proyecto desde otra perspectiva, ya lo estás platicando, y está contextualizado. Carlos es mi amigo desde que yo empecé en el doblaje, o sea, empezamos juntos, es más. Y siempre hubo una gran amistad. Cuando yo entré a Disney, es exactamente este caso, es que cambiaste. No, yo no cambié, ¿no? Y de hecho, cuando yo entré, él no era la voz de Woody, ya. Él ya no era la voz de Goofy. Ok. Porque había habido un conflicto, y yo fui quien lo regresó a ser el personaje. De hecho, el primer proyecto de Woody que tuve que hacer fueron unos... Un juguete, unos comerciales, en el 98, que lo tuve que hacer con otra voz que no era Carlos. Después lo regresé. Entonces, de ahí siempre fue como este conflicto de... O sea, tú entraste después de Toy Story 1. Después de Toy Story 1. Ok. Y después hubo un conflicto ahí entre Carlos y la gente que estaba en Disney. Y él ya no era la voz de Woody, ya no era la voz de Goofy. Yo le devolví esas voces. Entonces, seguimos. Seguimos. Vino Toy Story 2. Llegamos a un acuerdo en el cual él dirigió, y él hizo la voz, y llegamos a ese acuerdo. Cuando llegó la tercera película, me dijo, ya viene la tercera película y te va a costar. O sea, refiriéndose a dinero. Entonces, ya ahí... Yo no decidía la cantidad de dinero. Y en algún momento fue así como decir, si le están pagando tanto a Tom Hanks, ¿por qué no me pueden pagar a mí? Y no era mi decisión, ¿no? Porque yo no contraté a Tom Hanks. A mí me tocaba contratar a Carlos. Entonces, era algo que no era negociable. No era negociable. Entonces, en algún momento, pues tuve que decirle, mira, Toy Story, en ese momento, va a ser la película más importante de la historia en México. Con tu voz, sin tu voz, o doblada en chino. Y así fue. ¿No? Entonces... Para la 3, en donde yo ya no hice a Woody, porque no llegamos a un acuerdo económico con el estudio donde se dobló. A mí no me quisieron pagar. En cambio, sí le pagaron a los Star Talents. No sé cuánto, no te puedo decir, pero lo que yo estaba pidiendo, no me lo quisieron pagar. Me estaban ofreciendo realmente la tercera parte de lo que yo había cobrado por la 2. No, bueno. O sea, 10 años después. Ajá. Con el éxito que tiene la trilogía. Sí, entonces dije, no, pues no, 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 no lo acepto por ese presupuesto. Incluso me llegaron a decir algunos, incluso compañeros míos, ¿no? Pues, ¿qué te sientes? ¿Tom Hanks o qué? No, perdóname. Yo no me siento Tom Hanks. Ni por mucho. Pero sí me siento el 1% de lo que es el señor Tom Hanks. El 1% sí, como actor. No te estoy pidiendo lo que cobró el señor. Claro. El 1%. Lo malo fue que, pues por desgracia, yo también entiendo a Charlie, le prometieron una prueba que nunca existió. Cuando jamás, jamás, jamás se planteó desde el fondo. Afortunadamente no hemos mezclado este tipo de cosas con lo personal y me llevo bien con Charlie, trabajo muy padre con él. Pero sí ha sido un poquito incómodo con respecto a las opiniones de las personas, ¿no? Y también yo lo que sentí, y te lo digo ahora, yo como mi perspectiva, no estando tan adentro, tan involucrado, yo vi que en esta ocasión de Toy Story 4 ya existían dos opiniones y dos posturas en cuestión de la fanaticada. Unas personas que estaban diciendo, es que ya a todo mercado es la voz de Woody y ok, a lo mejor pasó en su momento que lo cambiaron, pero no nos lo vuelvan a cambiar otra vez. Queremos que él se quede con nosotros porque ya hizo todos los cortometrajes, ya hizo Toy Story 3, ya hizo él. Shows de hielo, juguetes. Cualquier cantidad de cosas que también definen la personalidad. Claro. Y se va dividiendo esa opinión y retomando lo que tú comentas acerca de los fans. No muchas veces se va a hacer lo que el fan pide y solicita y exige porque también están involucradas muchas otras cosas y eso también va en torno a que a veces se toma tan personal los asuntos que piensan que es un asunto de Arturo contra Carlos. Y que a lo mejor nos vemos si nos tocan la campana, ¿no? Sí. No, espérate. Son un engrane de una maquinaria enorme. Ah, claro. Que al final del día ustedes ponen talento muy importante, una pieza dentro de todo el rompecabezas que requiere hacer una película. Por supuesto, es un montón de cosas, es a veces de repente decisiones de mercadotecnia. Lo malo es que se tornó en esta telenovela donde en internet hubo un petition online, un survey monkey y todas esas cosas. Yo tuve amenazas de muerte, ridículas, se tuvo que involucrar la gente legal de Disney que me decían, oye, te vamos a proteger porque vemos que esto está... Y yo me quedé callado, ¿no? Me quedé callado porque no era mi responsabilidad, me costó una amistad, me costó la amistad de Carlos, no por lo de Woody, sino por las consecuencias que trajo a mi vida personal porque fue una invasión a mi privacidad. Y bueno, debido a eso, tuve que grabar a Arturo, dirigirlo yo y grabarlo completamente separado, ¿no? Para que no hubiera mayores conflictos, ¿no? Esa es la historia. Un segundo, organicemos una reunión de equipo. Se entendía que la operación vuelta al juego podía no ser exitosa. ¿En serio crees que tú eres Buzz Lightyear? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.